Diego Quendo, este miércoles en Radiovisión. Señores del Instituto de Patrimonio Cultural, hagan cultura y dejen de joder. Perdonen la expresión un poquito dura. Dejen de joder. La cuestión del busto de León Félix Cordero es cuestión estrictamente política. ¡Punto! ¡Dejen de joder! ¿Será esa la manera de informar y de comunicar? ¡Dejen de joder! Y a los señores del Instituto de Patrimonio Cultural, incluyendo alguna ministra muy guapa, que ya no friegan la paciencia. ¿Qué dice la ministra muy guapa que según Oquendo friega la paciencia? María Fernanda Espinosa, ministra de Patrimonio. Señor Oquendo, realmente lamento constatar que usted no tiene ningún conocimiento sobre el marco legal vigente en materia patrimonial. Le conmino a que usted revise la Constitución, el Código de Ordenamiento Territorial y la ley vigente de patrimonio. Es con la ley en la mano y con argumentos técnicos y legales que nosotros, el Gobierno Nacional, ha tenido la posición que ha tenido frente a la instalación del monumento de León Félix Cordero en La Planchada. Zona patrimonial declarada hace 30 años, por cierto. Y por otra parte, le conmino a que usted me invite a su programa para poder explicar a la ciudadanía los argumentos y el marco legal existente que aparentemente ustedes conocen. Además, lamento que se haya tratado a la audiencia con esas expresiones soeces e irrespetuosas que usted ha utilizado. Gracias. 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 Gracias.